Aquí Uruguay 0, la Argentina 0 No, no se nota que está arreglado, que empate Yo te digo, está para grabar los últimos 6-7 minutos de este partido Impresionante, boludo Es un entrenamiento Que viva el fútbol, Francucho ¡Vamos contigo! ¡Vamos contigo! ¡Vamos contigo! ¡Vamos Carrizo Casanova de Perú! ¡Cabaña atrás y por el fútbol! ¡Vamos carajo! Sentimos, disfrutamos por Tayser Party para todo el país Están jugando Uruguay 0, la Argentina 0 con la pelota Messi ¡Venga que perra! La salida sobre la izquierda para Di María Está Suárez en el segundo palo, saca el rejado ¡Bien, David! Di Bala, Di María, Di Bala, Di Bala, Di Bala La pide otra vez Lío ¡Otra vez Di Bala! ¡Bien, bien! ¡Venga, Betete! ¡Metete! 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 Aparece la Argentina ¡Bien, Messi! ¡Bien, Messi! ¡Bien, Messi! Viglia para Messi Y Messi van magar Y Messi van canchar Y Messi van magar ¡Bien, Messi! Era para cerrar el estadio Una presión inicial de Cavani Que está haciendo un partido estupendo El otro de París Aquí está el Cebolla Rodríguez Romero, largo rebote, Cavani ¡Uy, Romero, chiquito, grande! Vecino, vecino, Romero, Cavani ¡Uy, Dios mío! ¡Cabani! Sí, sí, para, para que tomo agua ¡Qué milagro! Se ha salvado la Argentina Esto sigue 0 y 0 De todo pasó Hay que chequear que no haya terminado Ahí por qué danse a rebote Cada rebote era de un uruguayo Y no le hubo ni carne Di María con Viglia ¡Pégale vos, Viglia! ¡Pégale vos, Viglia! ¡Al arco! ¡Bum! ¡Enorme respuesta de Viglia! ¡Mejor! Participación de Mulera Al corner Tiro de esquina para la Argentina Si todo se espera de ver área Si no es la pena terminar el centro Si hay espacio de los volantes Para probar ¿Cómo no hacerlo? El desvío es lo que lo hizo peligroso Pero viene el intento, Viglia Va Messi Todo, solo todo Messi, Ivana ¡Esta! ¡Uy, la puta madre! ¿Quién hace todo? ¡Todo hace él! ¡Enorme lo de la puta puta! ¡Ayúdenlo! Se inventó una jugada buena La revolución de Ivana El desvío es buen contra el once Se activa Messi Se activa Argentina Primera Entre Messi y Ivana Lo que tanto espera Zapaoli Lo que tanto espera la selección De arriba sueña la Argentina Será de mercado Será de Dios A ver, viene el centro Busqui Carly Hay tiro libre para Uruguay Sacando la pelota Metiéndola para Messi Lucha Messi Marca viejo Marca Cáceres Anticipó también la pelota Roja Roja, roja, roja ¡Echalo! Álvaro González ¡Echalo es hijo de mil puta! ¡Echalo! ¡Echalo! ¡Echalo, boludo! ¡No, no! ¡Sos un cagón si no lo echás! Una ficha del primer tiempo Suárez Y momento para que el partido Que en el primer tiempo Fue cortado Fue friccionado Fue disputado Ahora también se pelee Se hable Si lo molesta Álvaro González Se perderá el partido Frente a Paraguay Del próximo martes Mínima Corroca ¡Echalo! ¡Alarita para el chata Álvaro González! ¡Alarita a los malas putas Pero parió con ese patadón! ¡Eh, viejo! Sí, sí Mala pelota Messi sueña Usted prepara la garganta Vos prepara el corazón ¡Vamos, Messi, vamos! La orden del árbitro Sigo a Messi Carrera corta De Messi a colocar Messi ¡Ey, viejo! ¡Vale! El palo, la quiera Y la tiro de esquina Para Argentina ¡Qué maravilloso momento! La perición Los silbidos La descarga De los uruguayos En su raso De Messi ¡Han empezado a esquinar Siete palos Muslegra Por eso llegó Enorme respuesta De Muslegra Tiro de esquina Para la Argentina Y aprovechar la Argentina La inspiración De que es argentino Mirá ya Otamendi Messi Encare Messi, encare Encare Messi, encare Abrió La pelota para Di María Viene el centro ¡Ah, qué mal Di María! Si está bien Messi Hay ilusión de fútbol Atrás para la pelota Quiero de Uruguay Pues mira Messi a Di María Y hace lo que todos los argentinos Harían Mirar a Di María Y putearlo Uruguay está Atento Sabe que marcan así Y contrarresta jugando corto A ver si la mete larga El segundo pano La metieron nomás El segundo pano No, no me da Busca Jiménez No, no me da No Saca con lo justo Y con su penso Violentamente Mercado La pelota le tira a Messi Dale Dios Dale Dios Dale Dios Dale Dios Y zapa de eso Messi Se mete abajo del arco Va Messi ¡Eh! Cantada falta desde hace Veinti metros Que la están buscando No lo pueden controlar Tiro libre para la Argentina Le rompieron la remera de abajo Y hay que romper esa remera Se ríe Messi y lo reímos todos Porque la térmica Hay que romper esa remera Messi contra un ejército Amonestado Cristian Rodríguez Escares, escares Messi Di María Di María Pastore ¡Hijo de penal! ¡Penal! ¡Hijo de puta! ¡Gira! Y le rompe el arco ¡Goblado! Caminando por la cornisa Se paralizaron los corazones En el centenario Se escuchó el silencio Creo que aquí en Montevideo Esto sigue serio Ya se restablece Ya se reincorpora Mauri Cardi Todo el fútbol ¡Boludo! ¡Es un chiste! Último, dime Es un chiste, boludo De los lugares A la próxima Copa del Mundo de Rusia El 2018 Aquí Uruguay 0 La Argentina 0 No, no se nota Que está arreglado Que hay empate No se nota Está para grabar Los últimos 6-7 minutos De este partido Impresionante, boludo Es un entrenamiento Va Correa La saca atrás Correa La va a pegar la vuelta Otamendi Y Otamendi la va a sacar para Facio Y Facio va a pegar la vuelta para Pizarro Antes para Mercado Y Mercado Va a jugar para Otamendi Y no quiere jugar Y el árbol se dio cuenta Y el árbol se dio cuenta Y este seguido empezaba a escuchar Algunos silencio Una lástima al final Esto es Algunos dirán El óptico por la tabla de los dos Se pierde Chile Bueno, dale No lastimemos Pero fue una lástima al final Se ha terminado el partido Aquí en el escenario En este video Bueno, muchachos Terminó el partido 0-0 Los últimos 10 minutos Bochornoso Bochornoso Los últimos 10 minutos Argentina No quería perderlo Uruguay tampoco ¿Ustedes hicieron tocar? ¿Arreglado? No No, no vayan a creer que no Malísimo, la verdad ¿Verdad? Bochornoso Esta parte Del partido Bueno, muchachos Espero que lo hayan disfrutado Olvidadito No hubo mucho ¿Viste? Algunas jugaditas por allí Lo único Estoy envenenado Por estos últimos Últimos minutos Que jugaron O sea Un bochorno Horrible Horrible Espero que le ganemos A Venezuela Ahora Después de hacer De hacer nada Prácticamente Salvo algo de Messi Y nada más Como siempre Messi versus todos Bueno chicos Muchas gracias Por seguirnos allí Nos vemos en el próximo partido Se viene El super clásico El próximo Sábado Entre River y Boca Y después Argentina Jugando contra Venezuela Y aquí vamos a estar En el canal Franco River Gracias a todos Nos vemos en la próxima Voy a comer Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal!